La Cámara de Comercio de Cancún, que aglutina las delegaciones de Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, se pronunció a favor de la llegada de buques al Port of Call, puerto de escala para buses crucero camino a sus destinos, Porto Morelense, anunció el hotelero y ex líder comerciante Juan Carrillo Padilla, quien señaló que es preferible la llegada de aunque sea pocos visitantes a no tener nada. Mientras los hoteleros se oponen al ingreso de la industria naviera al norte del estado, como ocurre desde hace 15 años, el sector comercial organizado anunció la bienvenida a la llegada de embarcaciones a Puerto Morelos, aunque su óptica no coincida con la de la hotelería organizada. Mientras los primeros aseguran que no pernoctarán, los segundos dicen que con que baje la tripulación es más que suficiente. Dicen que va a perjudicar a los hoteles, va a dejar de haber ocupación, no, nada de eso. Lo que temen es que esto sea el comienzo de llegada de grandes cruceros a alguna parte de la costa de Quintana Roo, que hagan un home port, que hagan un puerto grande, como se pretendió anteriormente. Yo creo que ellos están tratando de proteger su posición. El también fundador de la ciudad dijo que como Cámara de Comercio, de la que es vicepresidente, tienen que defender los intereses de los afiliados de Cancún, Islas Mujeres, Puerto Morelos y Las Oro Cárdenas, y que la llegada de la embarcación para 200 pasajeros, que se asegura son de alto poder adquisitivo, es un buen comienzo. Carrillo Padilla dijo que apoyarán la llegada de embarcaciones al municipio vecino porque lo poco o mucho que consuman los viajeros y la tripulación, ayudarán a la población debido a que, sostuvo, el sistema hotelero All Inclusive mata a las ciudades, como asegura pasa con la zona hotelera y Cancún, y sobre la intención que tienen de manifestarse e incluso de formar vallas y cadenas humanas, dijo que es un reto. Sería emocionante verlos, ver a los directores del hotel, a los dueños del hotel ahí agarrados, nada más ven Majahual con los cruceros, primero que traen mucho tripulante, ese tripulante consumen, y de repente se van a la playa, están en la playa, también consumen, entonces ¿por qué no? Lo que dejes es bueno, cuando no hay nada. Hoteleros como Abelardo Vara Rivera, José Antonio Chapur Saúl, o los extintos Fernando García Salvidea y Roberto Antonio Sintrón Díaz del Castillo, iniciaron hace 15 años la oposición a desarrollar un home port en el norte de la entidad, cuando el grupo Escaleri intentó desarrollar el primero en el destino, que pretendía con la naviera Caribbean Carnaval. Ahora, la intención se reactiva y con más posibilidades que en el siglo pasado, pues hoy está avalada desde el gobierno estatal, que apoya el arribo del buque de la naviera francesa Leponant, que arribaría e iniciará operaciones el próximo sábado 2 de noviembre, con el embarque de turistas que llegarían al aeropuerto de Cancún y serían trasladados a Puerto Morelos, donde embarcarían para recorrer el Caribe y luego regresar para retornar a París. ¡Gracias!